Bienvenidos al reporte semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. Después de 45 días de paro camionero, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, levantó oficialmente el puesto de mando unificado, desde donde las autoridades realizaron permanente monitoreo de todo lo que ocurría en las carreteras del país. Acompañado por el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, el jefe de la cartera de Defensa, felicitó al Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, por su importante y destacada labor al no permitir ni cierres ni bloqueos en las principales vías. Esta semana además Villegas recorrió los departamentos de Antioquia, Magdalena y Baupés, en donde realizó consejos de seguridad junto a las autoridades civiles, militares y policiales para evaluar la situación de seguridad y de orden público en cada región. Junto al presidente Santos, anunció que se reforzarán las capacidades humanas y técnicas para combatir el delito en las calles de la capital antioqueña. En su visita al Magdalena y luego de analizar los indicadores de seguridad en el municipio de Zona Bananera, el ministro afirmó que este departamento ya vive el posconflicto. Hasta Mitú, capital de Baupés, llegó el ministro para reunirse con autoridades indígenas tradicionales, en donde destacó el buen momento en materia de orden público que vive esta región al presentar los mejores indicadores de seguridad del promedio nacional. Finalmente, esta semana, el ministro Villegas presentó al país el resultado del proceso de transformación de la Armada Nacional, en donde destacó que esta fuerza militar ya cuenta con las capacidades para ser una marina mediana de producción regional, que contribuirá al desarrollo de Colombia como un país marítimo. Este fue el resumen de la semana en 90 segundos.